Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer. Es probable que no te hayas enterado, pero hay un super sorteo a la vuelta de la esquina y quiero que participen tantos miembros de esta comunidad como sea posible. Y es por ello que hemos decidido que la fecha límite para anotarse a este super sorteo sea hasta el 5 de marzo. La premiación será completamente en vivo y se llevará a cabo el sábado 6 de marzo en este mismo canal. Deberás estar muy pendiente de mis redes sociales para saber la hora exacta. Por cierto, te dejo aquí abajo mis redes sociales para que me sigas y obviamente es super requerido estar suscrito a este canal para poder participar en el sorteo. Antes de cualquier otra cosa, un comercial pequeñito. Están abiertas las inscripciones al próximo curso de impresión 3D todoterreno. El video con toda la información te lo dejo aquí arriba y los detalles en la descripción del video. Si es de tu interés este curso, ve a checarlos cuando acabes de ver este video. Los lugares son limitados y se están agotando rapidísimo. Ya, seguimos. Debo aclarar algo que ya lo dije en el pasado directo y es que el concurso es patrocinado por Capway, una página de venta de productos de impresión 3D a quien le agradezco su confianza en este canal y al ser una empresa mexicana es prácticamente imposible abrir el concurso para todo el mundo. Es por esto que desde aquí mando una sincera disculpa a todos aquellos quienes sigan este canal desde otras latitudes y no puedan participar en el concurso. Pero aprovecho para decirles que los 20 mil suscriptores se acercan y ahí sí que habrá sorteos en los que podremos participar todos. No importa en qué parte del mundo estés, de eso me estoy encargando desde ya. Así que suscríbete y lleguemos rápido a los 20 mil suscriptores. Bien, ahora vamos con los premios. Te adelanto que es requisito indispensable estar suscrito a este canal. Así que pícale en el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Es fácil y completamente gratis. Hay cuatro premios distintos. El premio número uno se trata de un rollo de filamento TPU flexible marca Sunlu y un rollo TPU Twinkling Sunlu que es PLA pero tiene unos brillitos por ahí. El premio número dos un deshidratador para filamentos Sunlu que te servirá para quitar la humedad de los filamentos en caso de que lo necesites. El premio número tres es un rollo de filamento TPU flexible marca Sunlu y un rollo de PLA mármol marca Sunlu también. Y el premio número cuatro es una Creality Smartbox que sirve para conectar tu impresora a Creality Internet y un rollo de PLA Seda también marca Sunlu. Ahora, ¿cómo participas? Primero, quiero decirte que la página de Cafwe nos ha dado un cupón de descuento especial a todos los suscriptores de este canal. El cupón te lo dejo en la descripción del video y nos da un 10% de descuento en tu primer compra, un monedero electrónico y envíos gratis. Esto, sin mencionar que sus precios de por sí son ya muy buenos. Compruébalo tú mismo. El enlace en su tienda está en la descripción de este video. Participar es sencillo. Para el premio número uno solo debes hacer dos pequeños pasos. Primero, debes seguir a Cafwe México y a Planeta Boxer en Instagram. Y después debes de ir a este post y etiquetar a dos amigos tuyos. Amigos, amigos. Will Smith no es tu amigo, así que no lo etiquetes porque no vale, a menos que tengas una foto con él. Y listo, con eso participas en el primer sorteo. Los demás sorteos tienen un requisito un poco más complicado y quizá aquí ya no podamos participar todos, pero justo para eso es el primer premio. Y es que para participar en el sorteo 2, 3 y 4 debes realizar una compra en Cafwe México utilizando el código del canal. Te lo voy a dejar en la descripción. Recuerda que este código te da un 10% de descuento y envíos gratis. Así que aprovechalo para comprar una bobina de filamento o para tu nueva impresora 3D. Los precios son muy muy buenos y aparte participas por los premios que te mencioné antes. Con realizar una sola compra utilizando el cupón de descuento y el envío gratis, participas ya en los sorteos 2, 3 y 4. Ya lo saben, quiero que participemos tantos como sea posible. Recuerda que puedes participar también sin hacer ninguna compra, tan solo con unos cuantos clics en Instagram. Y de nuevo envío mis disculpas a toda la gente que me ve fuera de México. Es algo que sale de mis manos, pero les aseguro que para el sorteo de los 20 mil suscriptores sí que podrán participar desde cualquier parte del mundo. Y ahora ve abajo y déjame el emoji de una ballena para que yo sepa que llegas hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!